Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien Uy no, creo que hoy vienen muy muy aguados A ver, ¿cómo están? Bien ¿Y cómo están los papás de mis amiguitos? Bien Qué bueno Bienvenidos sean todos ustedes A un viaje a través de la música Soy su amigo Cricri Y los voy a acompañar en esta marcha Y les iré presentando a cada uno de mis amigos Ah, pero también Nos acompañarán una pequeña niña y su abuelita Quienes nos irán contando Una divertida y musical historia Todo comienza cuando Ale lloraba porque... No quiero Que la duras temprano Mi mamá siempre quiere que me duerma a las nueve Necesitas descansar y dormir Para que no te cueste trabajo levantarte temprano Hazle caso a tu mamá niña Luego quieres no cara de levantarte para ir a la escuela Pero si siempre me levanto cuando me hablan de la comida Bueno, casi siempre Pero podré jugar un rato más o... O ver la tele ¡No es justo! Alí, 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 alí Ya sé que estás molesta porque no te quieres dormir Es que abuelo es justo Mi cielo, te voy a cantar una canción Hazle a conciliar el sueño Tu mamá tiene razón Todos los niños deben dormirse temprano El cenarce no le hace nada de bien a tu cuerpo Y descansa muy bien Abue, tú también vas a regañarme Oh, mi cielo Vengo a arruñarme Abue, ¿te acuerdas de mi mamá? ¿Mi cielo? Fíjate que hay unos niños en la escuela que se volván a ella Le dicen que está bien fea Y se ríe Ayer la vi llorando en el recreo ¿Y ya le contó a su mamá lo que le estaba pasando en la escuela? ¡No! Porque dice que si su mamá va a la escuela a reclamar Le puede ir peor Ella le tiene miedo a su niño Y me dijo que se quede romper a la escuela Voy a cantar una canción De algo parecido que le sucedió a una muñequita Para que se la cuentes a tu amiga Martita Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Laticaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de oye Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas que hace rin Muñeca fea Muñeca fea Muñeca fea Le dijo el ratón Ya no llores Tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor Te quiere la araña y el viejo melis También yo te quiero y te quiero feliz Muñequita le dijo el ratón Ya no llores Ya no llores, tontita Ya no llores, tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor Te quiere la araña y el viejo melis También yo te quiero y te quiero feliz Ay, nadie tiene derecho a hacerte sentir mal Ni burlarse Todos merecemos respeto Y si alguien te lastima Cuéntaselo a tu mamá o a tu maestra Siempre hay alguien que puede ayudarte Ese ratón era muy bueno Porque jugaba con las muñequitas Además, era muy alegre y bailador Como mi primo es muy padre Sí, más o menos Pero este ratón habla inglés ¿Es un ratón gringo? No, es un ratón vaquero No, es un ratón gringo No, es un ratón gringo No, es un ratón gringo un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser un guito porque siempre habla inglés, ha más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas, what the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás de ese gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Música Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Te dijo el muy ladino que se va a reformar. Y aunque me hable en chino, yo ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Música 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 ¿Se dieron cuenta que instrumento hizo el sonido del ratón cuando chupó las balas? Fue mi amigo el violín. Bueno, los violines son un instrumento de cuerda que tienen cuatro cuerdas. Sol, Re, La y Mi. El cuerpo del violín tiene una forma abombada pero con una cintura. El mastil tiene una pequeña inclinación y requiere de un arco para producir su hermoso sonido. Música 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 No, desafortunadamente no todos los niños pueden ir a la escuela. Algunos porque están enfermos, otros porque sus papis no los pueden llevar. ¿Y hay escuelas para todos? Hay muchas escuelas para diferentes niños. ¿Y hay escuelas para animalitos? ¿Animalitos? Pues hay escuelas donde puedes entrenar a los perros, pero... ¿Sabes? Creo que sí hay una escuela donde pueden entrar todos los animalitos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reno animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno al pavorrear. Y en la boca lleva al perro, una goma de borrar. Cinco gatitos, muy bien bañados, alzando los pies. Van para el kinder, entusiasmados de por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final. La tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal. Y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón. Porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga, por escrito, ha pedido a Santa Claus, sus dos pares de patines, para poder ir veloz. Para poder ir veloz. ¡Ay, abuelita! En esa escuela de los animalitos no hay pulas como las que le hacen a Martita, ¿verdad? No. ¿Sabes? Creo que estás muy preocupada por lo que le pasa a tu amiga. Y eso no está bien. Los niños de tu edad deben de divertirse y disfrutar de la escuela. No le hace nada de bien a tu cuerpo preocuparse. Abuelita, pero, ¿crees que esa abuela ya tiene por su mamá? Claro que sí. Le tenemos que decir a su mamá que ella se encargue. ¿Pero luego si se enoje la pastilla? ¿Cómo? No, eso no va a pasar, mi vida. Martita no está haciendo nada, Nalo. Los que se cortan mal son esos niños que la molestan. A ellos son a los que hay que llamarles la atención. De seguro su mamá lo va a cuidar, como te cuida a ti, tu mami. Ah, como la patita, la de la otra canción, la que cuida a sus hijitos. Sí, mi tesoro, como la patita. La patita, de canasto y con rebozo de bolita. Va al mercado, va a comprar todas las cosas del mandador. Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita. Sentavitos, para darle de comer a sus patitos. Porque ella sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán. ¿Qué me trajiste, mamá Cuacuac? ¿Qué me trajiste para Cuacuac? ¿Qué me trajiste, mamá Cuacuac? ¡Gracias! La patita como tú De canasto y con rebozo De bolita como tú Se ha enojado como tú Por lo caro que está todo en el mandado Como no tiene para comprar Se pasa el día en regatear Sus patitos van creciendo Y no tienen zapatitos Y su esposo Es un pato sinvergüenza y perezoso Que no da nada para comer Y la patita pues qué va a hacer Cuando le pidan contestará Coman mosquitos para cuacuán Amiguitos ¿Recuerdan qué instrumento de cuerdas Les presenté hace un rato? A ver, ¿cuál fue? Ahora les voy a presentar a su primo El violonchelo Son de la misma familia Y se toca también tocando en un arco con cuerdas A la persona que toca este instrumento Se le llama chelista Hola Dani Soy Cricri Dani Estos Estos De la orquesta tan simpáticos ¿Verdad? El chelo Es un instrumento importantísimo En una orquesta Es considerado como uno de los instrumentos De cuerda Que más se parece a la voz humana A ver, Dani Deleitanos con tu chelo Es verdaderamente genial ¿Pero qué les parece si continuamos con Ale y su abuelita? Toma el mosquito Cuara, cua, cua A ver, tú también te estás durmiendo Ay, sí, mi cielo A ver, hazme un lugarcito Voy Oye, abuelo Este ¿Por qué te sabes tantas canciones? Pues, porque mi mamá me las enseñó ¿Tú tienes mamá? Pero ahora ya no está conmigo ¿Y por qué? Porque se hizo muy divertido Y se murió Todavía la recuerdo con mucho cariño Mamá ¡Apa, José, ¿qué tal? ¡Ah, padre! Ay, hombre, ús, qué tal! Hola, vaya, her Baby Hola, Mi more he, vení la Quantica ¡Gracias! 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 Esta canción es tan dulce como el sonido de la flauta, es un instrumento de viento de los más antiguos, consta de un tubo pequeño o largo, generalmente hecho de madera o metal, con una serie de orificios y una boquilla en el borde del cual se produce el sonido. Los orificios se tapan y van produciendo sonidos armónicos. Cualquiera se arrulla con el sonido de la flauta. ¡Achá! ¡Ay, hijita! ¡Me quedé dormida primero que tú! ¡Vente para acá, te estás enfriando! ¡Ay! ¡Es hora de dormir, Ale! Pero... ¡Ay! Sígueme cantando. Ok. Una canción más. Y a dormir, mi chiquitina adorada. ¡A dormir, mi chiquitina adorada! ¡A dormir, mi chiquitina adorada! ¡A dormir, mi chiquitina adorada! Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey, y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer, quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar. Más de repente, al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. ¡A dormir, mi chiquitina adorada! Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos los tres en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés. Ese soñaba con trabajar, para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Ronca que ronca y vuelve a roncar. 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 Regr bipartita que ronca y vuelve a roncar en social-párze ir con casal, Te amo mucho, Ale. Yo también te amo! La niña por fin se durmió, pero aprendió una buena lección, Nunca debes permitir que nadie te lastime o te haga sentir mal Y si eso sucede, debes contárselo a un adulto A quien le tengas confianza para que pueda ayudarte No, 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 muchachos de la orquesta Ustedes no se pueden dormir, nada más la niña Tan simpáticos los de la orquesta, ¿verdad? Chicos, chicos Amiguito, ¿qué les parece si ustedes me ayudan a despertar a los instrumentos, sí? Ok, va, primero al violín A la de tres, violín Una, dos, tres Ahí es donde los violines se despiertan, pero no se han despertado A ver, otra vez, a la de tres, violín Una, dos, tres Ya se están despertando Ahora vamos a gritarle al chelo, a la de tres Una, dos, tres Ahora Por último, vamos a gritarle a la flauta, a la de tres Y ya Una, dos, tres ¡Flauta! Y ahora que ya están todos despiertos Les quiero decir muchas gracias, amigos Ahora nos despediremos con una gran marcha La marcha de las letras La marcha de las letras ¡Flauta! 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 ¡Flauta!